Eduardo Wolf, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, usted estuvo con el grupo de personas ayer, ¿no? En el acto. Ah, sí, lo de Telam una cosa, ¿verdad? Qué poco amor a... Qué poco amor a la profesión, usted que es periodista, ¿no? Porque... La verdad que... Hacerse ese autodaño de poner por encima esas adjetivaciones provocativas, además, por encima de un celo profesional, porque hasta no le pido que ponga mucha gente. Si le provoca urticaria al de Telam que hizo ese... ese graf, que ponga la foto, nada más. Así que hay imágenes de la convocatoria, pero bueno, es lo que hay, es lo que viene, y es lo que hay que denunciar o señalar lo que estamos enfrente, ¿no? Sí, bueno, básicamente es, además, un acto de una ignorancia supina, porque en la era de las redes, esto era... A ver, digo, desde Apple para acá, o Goebbels, ¿no? por tomar al maestro de los maestros en esta idea perversa al respecto de lo que es la comunicación y las masas, bueno, podría tener algún sentido, pero hoy en la era de las redes es hacer el ridículo instantáneo. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Mire cómo termina, usted sabe que yo soy uno de los que dice lo que piensa, siempre con mi tono, con respeto. Yo a Telam no le doy una nota más, sé que a Telam no le importa. Me llamó una chica de Telam muy bien, muy educadamente, y después de eso, yo también muy educadamente le dije, no le doy más notas a Telam porque te las deforman. Entonces empieza a pasar esto, lo mismo que a Página 12. Página 12, Tony Coleman saca el día anterior que yo voy a ser orador de latio. Pero querido, yo soy periodista, tenés mi teléfono, lo tiene el país, y usted sabe que yo atiendo todo el periodismo. Chequea la nota, chequea. Entonces, no son periódicos, no son periodistas, no ejercen el periodismo, no chequean la fuente. Lo mínimo, Samari, usted va a ser orador. Dijeron todo al revés, yo lo puse en un tweet. Dijeron que la familia no iba. Fue la familia. Dijeron que las instituciones estaban en contra. Hacer las instituciones hicieron su acto y dijeron su parecer. Dijeron que íbamos a ser oradores Patricia Burris y yo. Patricia Burris y yo no fuimos oradores. La verdad que hacen muy mal su trabajo y de no estar en una profesión que yo adoro por civismo, porque tengo una madre periodista, porque me crié entendiendo lo que es el periodismo. Y bueno, nada, lo exhibimos por lo menos. Sí, bueno, creo que hay que decirlo. En verdad, lo que sí hay que decir es que la concurrencia ha sido extraordinaria y que cerró con una expresión muy fuerte. No fue suicidio, fue magnicidio. Y es evidente que hay un sector de la ciudad argentina que entiende y tiene por aceptado que justamente a Nisman le quitaron la vida y que hay una mirada y un señalamiento hacia el poder político anterior, hoy presente, con la clara intención, por lo menos uno lo ve en las actitudes de la ministra Frédéric, de voltear la esencial pericia de gendarmería que fue la que estableció el parámetro del asesinato. Sí, lo que usted dice es el magnicidio. Permítame reforzarle un concepto para seguir machacándolo en la sociedad. La Corte Suprema de Justicia dijo que la muerte del fiscal Nisman por ser neutro, incluso dándole la derecha a los que tienen dudas que pueden tenerla, por supuesto, en mi concepción de la comunicación. La Corte Suprema de Justicia dijo por unanimidad meses antes de que el juez Cercolini falle en la carátula de su fallo de que esto había sido un homicidio. De que la muerte del fiscal Nisman se veía a lo que le estaba investigando. Dijo la Corte Suprema más allá de si se trata de una muerte autoinfligida provocada por terceros. Entonces, esto es una muerte de Estado porque la Corte Suprema lo que dice en su fallo es que incluso lo dijo antes de que Ercolini diera el homicidio aunque se descubra que se suicidió en cosas que no es lo que dice la justicia estaba tan presionado por el poder de turno había sido tan condicionado había sido tan intimidado que su muerte tiene que ver con el cargo que él ejercía. Esto es una muerte de Estado y no tiene instancia de apelación yo lo dije lo escribí en una nota que se publicó en Infobal el sábado hasta que el silencio aturra al presidente que la condición de muerte de Estado del fiscal Nisman ya es inapelable porque tiene espacio por unanimidad de la Corte Suprema. Sí, sí bueno la verdad que aunque yo podría hacer la tesis está claro que sería mi respuesta como periodista digo hay que insistir en esto porque si un efecto ha tenido toda la búsqueda usted lo nombró a Coleman digo hay otros actores en todo esto yo no tengo ni idea si es porque hay un interés económico si es porque hay una visión ideológica no lo sé lo que sé es que contribuyen a armar un ruido que hace que lo obvio deba ser reiterado de una otra vez para que tenga fuerza ¿no? Trabajan para eso mire yo a Coleman lo conozco tengo algunos ámbitos en común que me lo cruzo lo voy a seguir saludando con el mismo respeto que saluda a todo el mundo pero es patético es triste mire usted sabe que nada es casualidad en la política que no es casualidad usted sabe que el 29 de diciembre a mi me armaron una opereta diciendo que yo había gastado por un día de diático a Uruguay 23 mil dólares un domingo a las 7 de la mañana el cohete a la luna al portal de Riqui lo saca el periodista Dugan que la noche anterior dijo Wolf mañana va a tener un mal día eso es una amenaza un periodista una amenaza lo tuitea lo retuitea Rial lo retuitea Tinelli domingo a las 7 y media de la mañana me levanto yo me empiezan a llamar todo el mundo gastaste 23 mil dólares ¿sabe cuánto gasté? yo lo presenté al mediodía mi equipo fue y consiguió el recibo cuánto me dio de diático por dos días de viaje la cámara para representarla en un acto oficial 253 dólares para que me alquile una habitación en un hotel y me pague los terrestres en Montevideo y las comidas y esto lo sacó el aparato ¿usted cree que Rial y Tinelli clipean a las 7 y media de la mañana un fake news porque están levantados de aburridos? no, no a ver digo haga su registro usted sabe que desde aquí no lo llamamos no lo llamamos porque claro pero bueno a ver esto es muy claro digo cuando estos tipos mire yo recuerdo cuando mi amiga Silvia Mercado en el momento más caliente del tema de la rosadita publicó una serie de artículos con detalles muy precisos habían salido el detalle que ella publicó era concretamente que Rial y Ventura habían tenido una reunión con Zannini para lanzar una contrarréplica a la denuncia de la nata por el tema de la rosadita bueno le dijeron absolutamente de todo yo con Silvia tenemos una relación desde el año 83 de profesionales hemos trabajado en distintos lugares no siempre coincidimos en lo que analizamos o lo que vemos pero somos gente que nos respetamos mutuamente a mí le dije escuchemos una cosa no te enganches en esto estos son dos delincuentes ¿cómo te vas a enganchar en esto? digo a ver estos tipos son delincuentes lamentablemente todavía hay sectores de la sociedad argentina que les prestan atención Tinelli es un delincuente son personas que han vivido delincuencialmente Tinelli fue la cobertura de Kirchner para llegar al poder Tinelli fue el tipo que hizo parte de la operación para voltearlo de la rúa la sociedad tiene que estar esclarecida sobre estos temas así es lo que lo diga y me tiene a mí en su vereda defendiendo esta línea de vivir porque no tiene que ver ni con la profesión ni con la ser política es la línea en que uno vive sí, seguramente quería preguntarle por lo siguiente quisiera conocer su lectura de la decisión en definitiva del presidente Fernández de ir a Israel un tema en el cual según Román Glingman ayer en una columna con mucho detalle íntimo revelan Infobae fue central el análisis de Cristina Elizabeth Fernández viuda de Kirchner para tomar esa decisión sí, con todo el respeto que me merece Infobae y Román Glingman quién sabe pero está bien me parece muy bien que vaya usted sabe que yo le mandé una carta dos días antes acá en ese día de que tomen la decisión porque venían esquivando el tema decían que no iba a nadie después decían que iba a ir a Uribar el embajador designado que todavía no va a asumir las funciones en Israel y yo le mandé una carta señalándole a a Felipe Solá solicitándole que Cancillería y el Ejecutivo enviaran figuras del más alto nivel del país y que en caso de que no lo hicieran yo me ofrecía a ir yo y pagarme el pasaje es un tema que a mí me involucra afectivamente porque yo soy un hijo de sobreviviente lo que hace perdí familia en los campos específicamente en la Uriba una tía abuela mía tenemos documentado que pereció ahí y por eso yo me ofrecí y me parece bárbaro lo que está bien debe ser señalado así que me parece bien eso de que Cristina estuvo de acuerdo no me consta y bienvenido si estuvo de acuerdo así que me parece que está bien lo veo con beneplácito y tiene que ver no sólo con honrar el homenaje a un tema que es caro a los afectos de la humanidad es caro a los afectos de la Argentina nosotros somos una un país que se hizo con inmigrantes la gran mayoría de los inmigrantes que vivían al principio del siglo pasado y a mediados del siglo pasado escapando de las distintas barbarias del mundo y nos dieron un continente a nuestros antecesores así que me parece que está muy bien lo lo celebro que que haya tomado esa decisión sobre todo después de haberse manifestado tan ambiguamente en temas de apoyar democracias que repudiar dictaduras ir a honrar el aniversario de la caída de Auschwitz lo que simboliza ir a repudiar uno de los regímenes más oscuros de la humanidad me parece que está muy bien bueno por lo menos a ver diría va a ser lo políticamente correcto vaya a saber si es en lo que cree o si es tal como describe Lechman meramente una lectura cínica de un contexto internacional pero como sea en definitiva nos estarán representando a los argentinos y en esta en esta sociedad constituida por expatriados que buscaban un destino mejor este en definitiva es una buena señal ¿no? así es pues yo le digo no lo sé está bien y yo lo felicito así que soy un hombre que le voy a citar una una frase peronista para los que dicen lo que no soy porque no soy gorila en general decido ¿no? primero la patria después el partido con las personas y la verdad que celebro que nuestro país esté representado por su presidente en un acto que tenga un buen día Waldo gracias muy amable gracias a usted hasta luego bueno seguimos en un instante 8 13 minutos en el